Es pastor adventista al libro de récord Guinness. Soy el primero en subir a las redes sociales más de dos mil videos poniendo en público las violaciones de los derechos humanos de la iglesia adventista. Soy el primero en demandar a la secta dañina y detractiva iglesia adventista por la violación de la convención de Palermo. Pero también soy el primero en demandar por la violación del estatuto de Roma. Pero no solo eso. Soy el primero en alcanzar más de dos millones de views o de entrada. Todos mis videos hablando de estas violaciones de la secta dañina y detractiva iglesia adventista. Repito, he subido más de dos mil videos hablando de la violación de los derechos humanos por la iglesia adventista del séptimo día. Por varias razones, soy el primer ex-pastor en ir a récord Guinness porque ningún otro enemigo de la iglesia adventista como D.M. Carroy, Walter Reed y Desmond Ford subieron esta cantidad de material a las redes sociales. Muchas gracias a las personas que me han estado siguiendo y a los que me acompañan. Pero también gracias a aquellos que me mandan al diablo.